Estuvimos realizando los ajustes que se hicieron también para la realización del palenque de Expogan y bueno pues este año en una decisión muy acertada por la Unión este palenque se va a realizar al aire libre, es decir, no en el foro tradicional sino un efecto al aire libre que eso pues por supuesto que beneficia muchísimo y nos ayuda a disminuir los contagios.